Cerrar conteo en inventarios de puertas abiertas. A continuación vamos a explicar cómo cerrar un conteo una vez que hemos finalizado con la captura del mismo. Para eso nos vamos a dirigir al menú inventario, toma de inventario, conteos de inventario. Seleccionamos el conteo sobre el cual deseamos cerrarlo y hacemos clic en el botón ver conteo. Nos aparece la información relacionada con el conteo, el estatus que éste tiene y en un momento dado el nombre del mismo. Antes de cerrar el conteo usted puede hacer clic en el botón ver diferencias y mandarlas a Excel o bien imprimirlas utilizando el reporteador que trae por default el módulo. Una vez enviada a Excel las diferencias podemos hacer clic en el botón cerrar conteo. ¿Seguro que desea cerrar el conteo? Le indicamos que sí y en estos momentos el conteo ha sido cerrado. Eso significa que yo ya no puedo hacer ninguna acción ni agregar artículos adicionales al conteo. Posteriormente una vez cerrado el conteo vamos a realizar los ajustes como lo hacemos de manera tradicional. Como podemos observar en la parte superior del centro podemos ubicar información como lo es, ver artículos que hacen falta, artículos que sobran y artículos con la existencia correcta. Nos aparece la información de lo que es la clave del artículo, nombre, ubicación, unidad, conteo, entradas, salidas durante el conteo, conteo final, la existencia que yo en un momento dado tengo dentro de mi sistema y las respectivas diferencias de cada uno de los mismos. Podemos generar un archivo de Excel donde indiquemos el conteo completo que hemos cerrado en esos momentos haciendo clic en el botón Excel. Es recomendable guardar el archivo de Excel en el lugar de preferencia y con mucha seguridad. Posteriormente ustedes pueden en un momento dado generar un archivo de Excel simplemente con los artículos que hacen falta y mandarlos a Excel y proceder con la misma operación de guardarlos. Artículos que sobran y artículos con la existencia correcta. De esta manera el encargado de inventarios va a tener en un momento dado pues el detallado del proceso de inventarios. Adicionalmente podemos ver la evaluación del inventario haciendo clic en el botón Ver Valuación. Como podemos observar nos indica en base a costos el valor del conteo y el valor de la existencia. Y adicionalmente podemos observar lo que es la diferencia en valor. Podemos notar que al final la ventana nos nuestras sumativas del valor del conteo, el valor de la existencia y la diferencia que existe entre ambas que sería en un momento dado nuestras diferencias en inventarios. Otra de las opciones que podemos otorgar antes de realizar los ajustes es que podemos revisar de manera detallada o de manera individual el conteo nuevamente. Simplemente me posiciono sobre un artículo y hago clic en el botón Ver detalle. Como puede observar podemos ver el detalle del conteo en el cual fue involucrado el artículo en cuestión y seleccionado. Adicionalmente podemos grabar alguna observación en caso de ser necesaria. Incluso tenemos la ventaja de poder actualizar la ubicación del mismo conteo. Simplemente selecciono el artículo, actualizo la ubicación y vamos a reemplazar o ubicar la ubicación que le corresponde según el catálogo de artículos. Una vez realizado alguna de las acciones antes mencionadas, hacemos clic en el botón Realizar Ajustes pero previamente podemos mostrar lo que es la evaluación por costo o en precio. Es decir, la evaluación de lo que vale mi inventario en base a costo de proveedor y diferencias viéndolo con precios del artículo en cuestión. Ahora sí, hacemos clic en el botón Realizar Ajustes. ¿Desea realizar los ajustes en el inventario? Indicamos que sí. Y en estos momentos el conteo ha sido ajustado de manera exitosa tomando un estatus de ajustado. En Site Inventarios a puertas abiertas es muy sencillo de realizar y de ajustarlo.